Juan Matachín ¡Mírenle la estampa! Parece un ratón que han cogido en trampa con ese gorrión. ¡Fusil! ¡Cartuchera! ¡Tambor y morral! ¡Tiene cuanto quiera nuestro general! Las moscas se espantan, así que lo ven. ¡Y él mismo al mirarse se asusta también! Y a todos advierte, con lengua y clarín. ¡Hay de aquel que insulte a Juan Matachín! ¡Gracias!